hola solares qué tal cómo estamos espero que todo muy bien por ahí mira hay novedades en el firmware que comanda nuestro gestor de excedentes si eres nuevo en esto del sol un gestor de excedentes es un aparato que sirve para maximizar el uso de la energía que genera nuestro sistema solar y es que por lo general no podemos usar el 100% de la energía que generan nuestros paneles solares mira este ejemplo en la curva verde que es nuestra generación solar en un día soleado tipo de primavera o otoño y la curva azul es el consumo típico medio de una vivienda ves que al principio por la mañana y poco consumo sube la hora de comer y hay mucho consumo hacia la noche pues bien toda esa parte que ves rosa esa energía que no podemos usar y que tenemos que exportar a la red el problema de exportar a la red es que generalmente lo pagan muy muy barato y cuando lo recuperas se lo cobran muy muy caro por eso el uso de un gestor de excedentes es muy conveniente para maximizar el rendimiento de nuestro sistema solar mira esto y te quedará muy muy claro el gestor funciona así toma datos para saber si sobra energía solar y lo deriva de forma automática a una carga resistiva como puede ser un termo de agua eléctrico a diferencia de un enchufe inteligente que es todo o nada el gestor modula la potencia de salida es decir si sobran 100 vatios envía 100 vatios al termo de agua si sobran 500 envía 500 y si ahora sobran 1500 entonces envía 1500 a tu termo si pasa una nube y ahora sólo sobran 300 entonces cambia y envía exclusivamente 300 vatios al termo eléctrico esto hace que el control de excedentes sea mucho más eficiente y puedes aprovechar mucho mejor tus excedentes solares y ahora que has visto cómo funciona un gestor de excedentes vamos a ver las novedades del firmware ahora que ya has visto cómo funciona el gestor vamos a ver las novedades que tiene la versión 19 del firmware flips que abajo te dejo un link por si te la quieres abajo en la caja de comentarios te dejo un link por si te la quieres descargar y también te dejaré un vídeo de cómo cómo puedes cargarla para un vídeo tutorial para que veas cómo puedes cargarla mira las novedades son está añadida la información de batería para front news api y además incluye la posición de la fuente de los datos esto lo vamos a ver un poco más adelante en el vídeo te mostraré cómo hacer la configuración porque esto afecta a cómo se configura el gestor quiero decir si cargas esta nueva versión no se configura como otras versiones el menú desplegable de datos para seleccionar la fuente de datos ha cambiado y esto afecta a la forma de configurarlo pero vamos a ver un poco más adelante en este vídeo añadida compatibilidad con iber meter que es un tipo de meter añadida compatibilidad con free pocket añadida compatibilidad con o no freja y añadida compatibilidad con pro m con shelly pro m50 también para obtener lecturas esto está muy importante hay mejoras en la obtención de datos de los inversores de y hybrid o sea que los que tengáis de ya que podéis cargar esta versión y posiblemente podéis hacer ya una vinculación directa con con el fin web siempre podéis reportar si hay algún problema o algo para que se mejore pero en principio ya estaría ya estaría totalmente operativo para trabajar con de jbrit se ha añadido un comando para la consola un comando de sable de euros one and zero para activar y activar la detección de errores por conexión o variación de datos se ha añadido publicación por mppt del estado cuando se activa en modo manual de forma automática esto es para lo que trabajes bajo mosquito y corrección de error a la hora de activar el modo manual mediante programa horario había veces que se quedaba clavado y no y no funcionaba esto ha sido corregido y aparte otras otras soluciones menores recuerda para actualizar el firmware abajo te dejo un vídeo tutorial para para que veas en detalle cómo hacerlo no no es difícil tú sí que el tutorial y funcionará como algunas de estas novedades afectan a cómo se configura el gestor he pensado que es buena idea mostrarte un ejemplo de configuración según las nuevas características vamos con él una vez que hemos encendido nuestro gestor vamos a vincularlo con nuestra red wifi abrimos aquí las redes wifi y seleccionamos 3ds conectamos abrimos nuestro navegador habitual y tecleamos la ip 192 168 4 1 damos a enter y nos sale el mismo nos sale el mismo interfaz que habitualmente aquí no ha cambiado nada seleccionamos nuestra red introducimos la contraseña y para que se quede la ip fija en este caso yo he seleccionado 192 168 1 25 para que este ip se quede fija de seleccionamos el modo dhcp y aceptamos las condiciones vamos a guardar y el navegador reseteará y nos enseñará esta ventana que hay que indicar el administrador y la contraseña es el mismo admin y admin los dos en minúscula vamos a iniciar y ya nos introduce directamente al interfaz de configuración de nuestro gestor antes seleccionábamos aquí en el menú monitorización que es este aquí arriba es donde estaba el menú de la fuente de datos para el gestor ahora ya esto no se puede desplegar y se debe desplegar directamente desde aquí en menú configuración te vienes a origen de datos una vez que estás en origen datos despliegas seleccionas el sistema ya ves que hay muchos muchas compatibilidades con con inversores yo uso el seli m seleccionó el seli m e introduzco la dirección ip de mi seli que es 192 100 en 168 1 67 voy a guardar y en unos segundos se reinicia y comenzará a recibir datos desde el seli y vez ya está ya está leyendo datos ya lo vemos también en el interfaz y ya está leyendo datos también en la pantalla ahora ya lo que lo único que hay que hacer es acabar de configurar primero vamos al menú consola y vamos a introducir esta instrucción relay for as fan switch 1 esto es para que en el caso de que lo tengamos trabajando en modo manual el ventilador se active cuando lo hayamos programado le damos a enter y ya estaría el comando introducido después vamos al menú salidas y aquí vamos a configurar todo lo relativo a nuestra potencia y la salida del gestor así como los ventiladores comenzamos por la potencia contratada en mi caso son 46 kilovatios la potencia que tenemos en la carga conectada yo tengo un termo de 1500 vatios la potencia objetivo es a la potencia en la cual el gestor va a comenzar a actuar se recomienda que sea aproximadamente un décimo de la potencia de la potencia del termo entonces sería como 150 y la frecuencia la frecuencia son 10 hercios el porcentaje en modo manual cuando se ponga el mono manual cuánto potencia quieres que consuma si quieres que consuma al 100% pues le pones 100 si quieres que consuma de los 1500 la mitad 750 pues le pones 50 si deseas que sea un tercio 25 yo en mi caso lo voy a dejar en 100% pero puedes dejarlo perfectamente en 90 que es una cifra muy razonable aquí tenemos el modo de programador esto lo que hace este menú lo que te va a hacer es que te va a hacer un bypass a red en el horario que le indiques lo activas y en este caso de 5 a 7 de la mañana estará consumiendo de la red esto sirve para no quedarte sin agua caliente en un momento dado parche de derivador esto no tienes que hacer nada y en el caso de las salidas para el ventilador yo lo suelo hacer que arranque muy pronto le pongo 6 y aquí 6 y con esto cuando 6 por ciento de esta barra que vemos en el gestor llega 6 por ciento se activará tanto en manual como en automático vamos a guardar y ya se ve en el interfaz como ya ha empezado a derivar y ha empezado a derivar al termo nos faltaría alguna configuración más por ejemplo como es el sensor de el sensor de temperatura cuando baje de 55 arrancará cuando suba de 7 de 65 se apagará le podemos poner por ejemplo 75 y 70 lo que va a ocurrir es cuando llega 75 dejará de calentar y cuando baje de 70 arrancará de nuevo en el caso de que haya excedentes activamos el modo automático y el modo manual para que esta regla se cumpla para estos dos estados automático manual y tenemos que seleccionar un sensor en este caso sólo tengo uno colocado me sale aquí y hay aquí ves que hay para colocar tres sensores el sensor del termo el sensor del triac y el sensor personalizado el sensor del triac y el sensor del personalizado sólo te dan los datos y no hay ninguna interacción con el gestor pero el termo sí que activa esta regla cuando tú lo activas como sensor del termo si tienes un sensor exterior colocado aplicar a esta regla cuando supere los 75 dejará de calentar y cuando baje de 70 volverá a cantar al cantar de nuevo siempre y cuando tengas excedente por eso si tienes un sensor exterior es conveniente usar esto tengo tutoriales específicos para todo esto que me los puedes pedir si los precisas le damos a guardar y ya se aplicarían todas estas reglas desde empezado a derivar producción solar consumo de la vivienda y en el caso que necesitemos ponerlo en bypass a la red le damos aquí empieza a derivar directamente de la red mes 24 44 vatios 71 vatios y así hasta que llegue al 100% y con esto ya tendrías configurado tu gestor espero que este tutorial te ayude y si tienes cualquier pregunta puedes contactarme a través del formulario de mi página web chao solares nos vemos